Si quieres ver más videos chingones, pero chingones, chingones, no se te olvide de dejar tu like, suscríbete y como eso no sirve de nada, activa la campanita. Para que reflejen un poco de que va su canal realmente, comenzaremos con el mío para que vean el ejemplo de lo que estoy diciendo, aquí estamos viendo el canal principal, mi canal principal que es el de Dead, y es aquí donde subo literalmente lo que se me ocurra, y la descripción de mi canal es hola, así, literalmente así, simple, hola. Pero si la arreglara yo, pues diría algo más como esto, hola, 5 de cada 7 videos subidos a este canal son un mini anuncio, para que vayas a mi canal de Twitch en donde de verdad gano dinero. Ahora iremos al canal de mi amigazo Akin Games, Akin Craft, como lo conocen muchos de ustedes, es un canal bastante, bastante chido, la verdad a mi me gustan mucho los videos de Akin, y espero que no se lo tome a mal esta descripción de su canal, ok. La descripción actual del video de Akin, perdón, del canal de Akin es, solo hago lo que me gusta y lo hago a mi manera, madre mía, mi principal objetivo es entretenerte y sacarte una sonrisa, cosita, cosita. Cuando subes videos, sube videos los martes, los jueves, los viernes y los domingos, ok, ok, está bien, está chida su descripción, a lo que va, bastante simple y pues literalmente una descripción bastante corta. Pero bueno, vamos, vamos a arreglarla, vamos a arreglarla. Solo subo videos que a mis suscriptores no les gusta, mi objetivo es conseguir patrocinios para poder seguir viviendo de esto. Otro de mis compas, otro de mis amigos por acá en YouTube, el señor Silver K, también tiene una descripción bastante, bastante corta, dice así. ¿Cómo están chicos? Si llegaste a este punto fue porque te gustó mis videos, soy un chavo de la frontera que le gusta divertirse. En este canal encontrarás una gran variedad, pero un poquito más Minecraft, ok. No, no entendí de qué va su canal porque al final va por todos lados, pero le voy a arreglar, le voy a arreglar su descripción un poquito, vamos a arreglarla, a ver. Sé que solo me ves por lunes de momos, pero porfa, porfa, ve mis otros videos que si no tendré que seguir estudiando, puta madre. Ya saliéndome de mi círculo de mis amigos, decidí hacer un poco de pues YouTubers más conocidos, pues obviamente para jalar un poquito más de visitas, controversia. Ya saben, es lo de hoy, es lo de hoy, es lo último en bromas. Pero bueno, tenemos aquí al señor Antrax y su descripción dice así, YouTuber no muy bueno, pero de gran corazón, suscríbete. Gameplays, blogs, inteligencia y estupidez. Y una carita que parece carita feliz, sí, sí, sí. Bueno, una descripción igual bastante corta y un poco por todos lados, pero lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar bastante, bastante simple. Ahí está, perfecto, arreglado, sin más que dar. Vamos a ver ahora el canal del señor Fernanfloo. Dice, algunos dicen que soy un crack y otros dicen que soy un fail. Realmente no importa qué soy, qué soy, qué soy, qué soy, yo simplemente busco divertir y entretener. Cuando subes video... Ey. Esta... Espérate. Esta descripción se parece a la de aquí. Tim, solo hago lo que me gusta y lo hago a mi manera. Realmente no importa qué soy, yo simplemente busco divertir y entretener. Mi principal objetivo es entretenerte y sacarte una sonrisa. ¿Cuándo subes videos? ¿Cuándo subes videos? ¿Y la R también como respuesta? Dejando de lado que tal vez posiblemente uno o el otro se copió, está bien, no vamos a decir quién. Vamos a arreglarle la descripción de Fernanfloo, que vamos a arreglar su descripción, que creo que puede ir un poquito mejor. Ok, arreglada la descripción de Fernanfloo y dice así. Soy la prueba de que no solo los güeritos y guapos triunfan en YouTube. No estás tan feo, no estás tan feo. Entienden que no, no estás tan feo. Está decente, está decente, ¿vale? Esta descripción está muy, pero muy, muy larga. Esta es la descripción del señor, el Rubius, oh my god. Bienvenidos a mi canal. Esto es una descripción, madre mía. Y en la descripción se supone que tengo que poner algo sobre lo que trata mi canal. Sí, sí, muy bien, muy bien, Rubius, muy bien. Pues bien, mi canal es de Gay Place, de Minecraft. Ah, güey, dice no, 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 ya brilándose de los que, de sus amigos, ¿no? Que hacen este, eh, videos de Minecraft. Pero dice no, 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 mi canal es de Gay Place en general, pero nunca juego a nada predefinido. Algún día os encontraré, eh, está, neta, neta, está muy largo, Rubius. Perdón, perdón, pero al chile mejor te voy a arreglar tu descripción y ya mejor la dejamos ahí. Vamos a arreglarla y le vamos a poner lo que de verdad es tu canal, ¿vale? ¡Perfecto! Así de simple mejor la descripción. Todo lo que hace PewDiePie lo hago yo tres días después. Último canal de hoy, último canal de hoy, ¿ok? Último canal de hoy. Espero que les esté gustando mucho el video. Si les gusta y quieren ver más así, por favor, díganme en la descripción. ¿Qué canal les gustaría que les arreglara la descripción? No tengo ni nombre para esto si es que vaya a ser una serie. No creo que lo sea, saben que a mí me gusta hacer las cosas una o dos veces y ya. No me gusta sobreexplotar el contenido, pero, pero vamos a ver si, este, Ustedes me mencionan algunos youtubers que yo piense que tengan, pues, esa necesidad de arreglarle sus descripciones de sus canales, ¿vale? Vamos a entrar aquí al canal entonces de otro de mis amigazos por acá en YouTube. Apixelados, así el apitrol, el señor. ¡Buenas, gentecilla! Pues nada, su descripción también está un poquito larga, pero lo vamos a leer. Dice, Minecraft series, Minecraft serie de mods, Minecraft troll, trolleos, blogs, video reacciones y mucho más. Bueno, ¡buenas, gentecilla! O sea, primero pone todo eso y después saluda, ¿vale? Bienvenidos a tu canal troll, donde tendrás un montón de gameplays, trolleadas en Minecraft, juegos random, etc. Video reacciones, blogs reaccionando en comentarios de a haters, niños ratas y muchas otras cosas. ¡Suscríbete! It's free, dice, es gratis, ¿ok? El horario, lunes a domingo, cuatro videos al día, ¿ok? Perfecto. Este, es una descripción un poquito más larga de lo normal, pero aún así lleva a lo que, a lo que va el canal, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a arreglar esta descripción para ser un poquito más adecuada para su canal, ¿vale? ¡Perfecto! Arreglada su descripción, Minecraft y cualquier otra cosa que pueda explotar por más de tres semanas seguidas. Espero que no se afedan en serio, amigos, este, a las personas que me conocen y espero que entiendan que todo eso solamente por entretener un ratillo. Este, es una pendejada de idea que se me ocurrió el otro día. Dije, lo vamos a hacer, este, antes de que alguien más lo haga, porque de seguro esto ya lo hizo alguien más y al rato en los comentarios, Eh, te copias de, te copias de tu puta madre. Y pues nada, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no se les olviden de dejar su like. Y también no se les olvide comentar a qué youtuber les gustaría que les arreglara la descripción para hacer otro video así. Así que nada, gente, muchas, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡GENARO! 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 ¡GENARO!